Muy buenas tardes, soy Calatras, un Calatras destruido por la guerra No más que por la guerra, por el reciente Salón del Manga de Barcelona Sí, sé que cuando estés viendo esto habrá pasado ya algunas semanas Pero para mí fue ayer Así que perdonadme si estoy un poco como que me caigo a cachos Pero ya os prometí que habría un vídeo de los regalos de... ¿Cómo no? De... Iba a decir de Argentina, tío ¿Quieres olvidar de Argentina? ¿Tienes Argentina? De Barcelona y también Bilbao Que tenía la bolsa con todos los regalos, las cartas, los dibujos de Bilbao Y todavía no la había mostrado Así que vamos a fusionarlos en este vídeo Por supuesto lo pasé, como siempre digo, en grande En los dos eventos, el de Bilbao fue increíble Hubo un montón... Tuve miedo, ¿no? Porque no es en Bilbao, Bilbao Era un pueblecito al lado de Bilbao Y cuando yo llegué allí dije ¡Hostia! Quizá viene muy poca gente Pero luego el evento explotó Así que estuvo muy bien Bueno, las firmas fueron increíbles La cola... Salía de la carpa de... De stands, ¿no? Y se perdía por ahí en el horizonte Nunca salía a mirar Y del Salón del Manga de Barcelona Ya os conté absolutamente todo en vídeos anteriores Por supuesto, ya sabéis cuánto Doki Doki me hizo vuestra visita Vale, hay un par de regalos que todavía están envueltos No los abrí Y son los que más hype me causan, ¿vale? Porque no tengo ni idea de lo que hay Y lo voy a abrir aquí con vosotros Me los dio una chica que hacía cosas Peligro, muy frágil Me los dio una chica que hacía cosas con cerámica Y me repitió hasta la saciedad Es más, cuando intentaba irme a casa en mi tren, en el ave La vi ahí persiguiendo el cristal en plan ¡Cala! ¡Trátalo bien y no le deis ningún golpe! No te preocupes, creo que ha llegado entero Vamos a mirar Va súper bien envuelto y parece que está bien Bien relleno de papel de burbujas Para sobrevivir al viaje Coño, ¿y estas tijeras? ¿Tengo tijeras nuevas? Aquí están las tijeras viejas Atentos porque dentro del papel del periódico tenemos Más papel de periódico Mortalmente, exageradamente, peligrosamente Muy frágil ¡Dios! Bien Primera capa de papeles atravesada Ahora viene la de periódico, ¿ok? España hoy 23 grados Las más altas En Tenerife 10 grados Las más bajas En Burgos ¿Cero grados en Girona? Debajo del periódico ¡Hay más periódico! Vale, creo que lo estoy viendo por detrás Porque no veo nada Y la primera vez que lo saque Va a ser a la cámara Ha gastado todo un periódico en esto Vamos para allá ¿Es un plato de Pikachu? ¡Era un plato de Pikachu! Pero no está firmado ni nada Chica experta en la cerámica Firma tus regalos Bueno, es un plato de Pikachu Le buscaré algún sitio ¡Ay, pero veis! Vamos con el otro regalo de cerámica Bueno, mismo modus operandi, ¿vale? O sea Peligroso Muy frágil Sí, parece que es menos frágil Porque no ha exagerado tanto como el otro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, fuck! Tiene una raja Necesitamos un cirujano Bueno, creo que se podrá arreglar Esto era muy complicado que sobreviviera, ¿eh? Es una máscara de Kirito, ¿vale? De Tokyo Gold Hecha con cerámica No te preocupes Que yo a esto le pongo super glue Venga acá, posa para la portada Las de cuero son como más cómodas, ¿no? Muchísimas gracias por estos regalos Vamos con las ropas Me han regalado esta camiseta de Dogge Creo que es la primera camiseta de Dogge Que me regalan Una que parece de Link Y un pañuelo Un pañuelo más Que se va a unir a mi enorme colección de pañuelos Dentro de la categoría de ropa También me regalaron Pues este sombrero para Pues para fiestas Para fiestas Por si alguna vez algún amigo se casa Pues puedo ir para allá presentable Aunque no tengo amigos Esto sí que mola un montón Además no recuerdo Creo que me dijo Sí, sí, sí La había hecho a mano La chica que lo hizo Lo hizo a mano Porque sus amigas también la llevaban Me ha regalado una mochila de Totoro Pero en una mochila de Totoro O sea Ojalá pudiera volver al instituto ¿Sabéis? Lo popular que sería Así con las pintas que llevo Y una mochila de Totoro Ah, me la voy a dejar puesta ¡Oh! ¡Humaru! Mira acá Mira lo que te he comprado Bueno, no te lo he comprado yo Te lo he comprado una fan No fue buena idea Luego de ropa también me regalaron esta máscara Que es algo más ¡Eh! Y luego en ropa también me regalaron Esto ya es como un meme del canal Así que no me asusto Pero tengo que decir Que la nota Que iba con estas pansus Ha sido la más Curiosamente innovadora Que jamás me hayan dado Al lado de unas braguitas Carol Intimate Clothes ¡Muy curioso! Respecto a manga me dieron el tomo número uno De la espada del inmortal Yo ya tengo la colección de la espada del inmortal Por ahí La tengo en la versión antigua Esta que era larga Y con grapa ¿Vale? Así que muchas gracias Luego también el tomo uno de Evangelion Este sí que le tengo ¿Vale? ¿Hay alguna carta? ¡Ah! Hay una carta Menos mal que he mirado Porque si no luego no podría poner los agradecimientos Y luego me dieron este fan cómic Se llama Legacy Utilizaron a una chica rubia Que me persiguió por todo el evento Hasta que no me acerqué a su stand Para golpearme con este libro en la cara En plan ¡Bah! Muchas gracias Lo leí en el viaje de camino a casa ¡Bah! ¡Bah! Una figurita de Reyyanami Un gatito de peluche Pulseras de plástico con hentai Fight the Power ¡Oh! Ya la tengo Fight the Power Y Ama y Kawaii Potato Esa no me pega tanto Pero Fight the Power y hentai Me pegan un montón Me regalaron un montón de figuritas de jamas Unas patatas Un peluche de fieltro de la chica Que no debe ser nombrada Porque si la nombras o nombras su serie Pues YouTube llega con su escopeta de estrés Strike si te jode Pollo de goma Pero creo que un tipo Se lo había metido en los calzoncillos o algo así Una bolsa con rupias Y un anillo Muy de celda Una cadena de bici Pero para la muñeca Chapa de cala Chapa de humaru Unas monedas antiguas Un colgante Con una especie de Bueno, es una especie Es una chica mona Esta pulsera que si recuerdo bien Era de Bilbao Porque tenía las Las baldosas de Bilbao ¡Una figura de Ponyo! ¿Veis a Ponyo? Y aquí hay un caracono Los caraconos de Ponyo, ¿no? Los que se comían Porque acaba siendo un Un pintaúñas negro Y peluches de cala Primero el muñeco de Me suena mucho al muñeco A los del viaje de Chihiro, ¿no? Los de carboncillo Pero versión calazras Porque tiene mi suave y sedoso pelo Aquí, ¿veis? Y un calabudú Calabudú El collar de dados Mira, me recuerda un montón A Coraline Y me encanta Luego para terminar Una chica me hizo Me pasó la partitura De My Dearest El opening de El opening de Guilty Crown Y yo le comenté Que a mí me gustaba tocar el piano Pero que nunca aprendía A leer partituras O sea, yo cuando tocaba el piano Tiraba de sintesia, ¿no? Veía las teclas que había que tocar Y lo memorizaba todo Esta chica parece que estaba estudiando música Y me la pasó Para que aprendiera Y aquí me ha dejado una nota Oh, qué mona No soy una loli Tal vez Decidete También me habían regalado Esta medalla Que me la dieron en el En el evento de Bilbao Creo que repartieron bastante, ¿no? Pero si me la dieron Fue por resistir tantísimas horas de firmas Y me habían escrito unos amigos Que me eché allí Que también me sacaron de fiesta Muy majos Unas palabras en euskera Lo que pasa es que no se entiende mucho Voy a intentar Faltan botaco Faltan botaco Zaitu Faltan botaco Zaitusu Musuhami BMT Pues imagináis que he hecho Una especie de ritual satánico Así sin darme cuenta Y me parece Bueno, estos fueron los regalos de Bilbao Y del Espomanga de Barcelona Mucha gente siempre me lo pregunta Antes de los eventos Antes de las firmas Sobre todo en España Que las firmas Suelen hacerse bastante más Rápidas de los que yo lo hago Realmente Yo me tiro bastante tiempo Mucha gente me pregunta Pero ¿Habrá tiempo para llevarte un regalo o un dibujo? Por eso no lo dudéis O sea, todo lo que me deis Vais a tener tiempo de sobra Para dármelo Explicármelo Sea donde sea Da igual lo que diga el evento ¿Ok? Así que ya sabéis Darme dibujos Me encantan los dibujos Cuando fui a Bilbao El manga todavía no estaba Pero los de Barcelona Sí Espero que lo disfrutéis Yo voy a seguir moviéndome Evento tras evento Para conoceros a cuantos más sea posible Y ahora vienen los agradecimientos Y me voy A descansar Porque desde que he vuelto Del salón del manga De Barcelona No he parado Ni un fucking moment No he parado ¡Suscríbete al canal!